Gracias, wejito, mi. Lo siento, estoy con el cerebro ultra apagado. Eso es lo que pasa, hermano. Lo reto a jugar Call of Duty Warzone sin quedarse dormido. Bro, ahí yo supe en ese momento... En ese momento supe que ya tenía 56 años, compadre. Porque cuando vendí el Xbox One, mi, me preguntó el compadre que se lo vendí. Oye, bro, y corre el Warzone. Así es, Warzone. Así es, el Warzone. Oye, bro, pues este está más para computadora. ¿Yo qué chingados voy a saber? Esto está para computadora, compadre. Yo qué sé, no, bro, es que... Es el Warzone. ¿No corre el Warzone, men? Es de... O sea, a la verga. El Warzone, pues... Ah, es que el... El Call... El Warzone, el... El Call of Duty, el Warzone. Y yo... ¿Qué? Sí, bro, es que es el más nuevo. Así... ¿Qué? Bro, ahí supe que tenía 56 años. Me da y las reumas, me empezaron a dar puerco todas al mismo tiempo, men. A la verga. Ya, pero el Warzone... Sí, mamá, estuvo así todo un ratote, men. O sea, normal, yo se pedido, men. Mejor que me hagan todas las preguntas a que me salgan con mamás. De que no, bro, es que... Te quedo mal, te quedo mal, men. Te quedo mal. Pues no puedo llegar hoy, men. O así es. No, ya no me interesa, compadre. Así. Me reaccionó. Literalmente yo, men. Literalmente yo. Mi cara cuando... Mi cara cuando me doy cuenta de que tengo 56 años, compadre. Pero corre por un comprevio. Es que el compadre quería que lo probara con un... Con un juego demandante para saber de que en efecto no tiene fallas el... No tiene fallas la máquina, men. Pero de repente, ¿qué verga? Es un Warzone, men. Me corre el Warzone. Dime, por favor, te chuparé el pit. Ahí va, a ver cómo sale con esta pene... ¡Me llaman! Todos preguntaban si dónde están las cajas, que se olvidó el fraud. Pero la primera pregunta es... ¿Y el Warzone? ¿Y el Warzone? ¿Y el Warzone? Apenas se acaba de dar cuenta, men. ¿Y el Warzone? Cortex canto en delito Jesse ¿Qué pasa, señor Wai? Jesse ¿Dónde está el Warzone, Jesse? ¿Dónde está el Warzone, Jesse? Dicto No lo sé, señor Wai Le di todo el Warzone a usted ¡Skyler! ¡Skyler! ¿Dónde está el Warzone? ¡El Warzone! ¡Yo lo voy a ver aquí, Skyler! Es el Call of Duty ¡El Warzone es el Call of Duty, Walter! ¡No hay Warzone en Xbox! Skyler, un coche de su madre va al Marketplace a comprar un Xbox ¿Y crees que él me vende Warzone? ¡No! ¡Yo soy el Warzone! ¡Eh! Fue capaz del Warzone cuando el cliente del cliché ¡Yo soy el Warzone! ¡P Las generaciones portales! ¡Morvito no, macho, me faltó una caja en el Crashing de PlayStation! ¡No tolo acá del Warzone! Skyler... ¡Skyler! ¿Qué pasó con el Warzone, Skyler? ¡Skyler! ¡El Warzone! ¡En todas partes! ¡Desapareció! ¡Lo deslistaron de las... ¡Suscríbete! Estoy un poco decaído Siempre que quiero jugar no puedo, doctor Dígame algo Tengo la solución Vaya Marketplace Compra un Xbox que pueda con el Warzone ¡Eso! ¡Pero no quito! ¡Hang! ¡Lo borres al Warzone, Hang! ¡Se me pesa mucho! ¡Pero no lo borres! ¡Hang! ¡Hang! Walter El Seger es un hombre muy listo Pero creo que eres bastante tonto Como para saber Que este Xbox no corre el Warzone ¡Hang! Me acaban de vender este texto que corre el Warzone ¡Ya sé, no! Me encanta hacer Warzone Me encanta el Colcaga Es en esta marciada El video con nadie W, W, que significará Willy Wonka, Walter White, Warzone Me atrapaste ¡De cómo se va a correr atrás! ¡Pero si mi Xbox no corre Warzone! ¡Yo no voy a nacer! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal!